¡Ay! ¡Qué gusto de estar enamorado, ¿verdad? ¿Y cuántas tonterías hacemos cuando uno está enamorado? Por ejemplo, fíjense en esta, que incluso nos podemos llevar una receta a casa y no es una receta precisamente para aprender a cocinar. Lo de escribir el nombre de la persona amada en la corteza de un árbol ha pasado a la historia. Ahora la auténtica declaración de amor es esta, con un candado en un puente. Me parece bonito manifestar las cositas que uno siente de alguna manera, pues bien. ¿Mejor esto o lo de escribir en un árbol? Que eso tampoco era muy ecológico. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué lo destrozan los árboles? No. Que lo escriba en un papelito se lo guarda en el bolsillo. ¿Cómo se te quedaría a ti el cuerpo si la persona amada te regalase un candado de esos en prueba de su amor? ¿Te parece un gesto romántico? A mí no me gusta que lo pongan aquí. Me parece romántico, pero no me gusta que lo pongan en los puentes. A ti si te dan a elegir flores o bombones, mejor, ¿no? Bombones, bombones. En cada puente casi que vas a cualquier sitio siempre te encuentras, aunque sea uno en solitario, pero te encuentras algún candado. Hay algunos que se lo han currado bastante, que han buscado un candado con un corazón, oye, mira, ahí con la intención, pero otros de cualquier manera, ¿eh? Que a lo mejor el amor de esa pareja también está oxidado, no lo sé. Bueno, puede ser una metáfora, ¿verdad? Lo digo yo, claro, no lo sé. Pero pasa eso, que si separan, queda eso ahí. A perpetuidad y ellos separados. ¿Para qué está eso ahí? Igual hay que venir de vez en cuando a sacarle brillo al candado. También es verdad. Hay que cuidar las relaciones, hay que cuidar el candado también. Hombre, claro. Yo creo que esto viene de un libro, ¿no? Es que no me acuerdo qué título. Exacto, Tengo ganas de ti, de Federico Mocha. Colgaban los enamorados un candado en el puente, tiraban la llave al río. A raíz de ahí, de 2006. Era como perpetuar el amor, ¿no? Para siempre. Se ha extendido por todo el mundo. Sí. Guapas. Bueno, que disfruten de la visita. ¿Dónde en Cataluña les está gustando la visita? Sí, sí. Muy bien, muy bien, nos gusta todo. Bueno, pues pueden dejar un candado con un corazón para Zaragoza. No, no, yo lo tengo adentro. Ya lo llevamos aquí. Sí. Suficiente, ¿verdad? Sí, así. Ya nos acordaremos. Que le pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias!